¿Qué tal con Rafael Palacio? Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Muy bien por aquí, disfrutando el verano. Don Rafael, le voy a leer la siguiente noticia para que usted no la describa. Dice, así fue la trampa rusa que destruyó 25 tanques Leopard y blindados Breitlid ucranianos en unos minutos. ¿Qué es lo que está pasando con todos los blindados que ha mandado la Unión Europea, la OTAN, a defender las fronteras de Ucrania que en muy poco tiempo, tanto blindados como diferentes equipos, pues directamente están siendo devastados? Bueno, pues esta era la supuesta contraofensiva ucraniana que han estado vendiendo los medios de comunicación oficiales diciendo que va a ser el final de la operación militar rusa en tierras rusófilas ucranianas y bueno, pues está acabando como lo estás describiendo. Pues como un desastre, un desastre porque básicamente los rusos no tienen más que sacarse a sus aviones y bueno, pues acaban con esos tanques, esos blindados que hemos enviado a los países europeos de la Unión Europea y nos ha costado pues un mineral. Lo único en lo cual Ucrania está avanzando es en la cuestión de los drones que están atacando continuadamente ya territorios rusos, pero también es verdad que los rusos no tienen muchos problemas para derribar esos drones que igualmente están proporcionando la OTAN, ya sea la Unión Europea o Estados Unidos. Le voy a leer una noticia que acaba de salir relacionada con este tema que dice que un medio prorruso advierte de que Ucrania volará mañana a la central nuclear de Zaporilla. ¿Prepara Moscú una acción de falsa bandera? Esta noticia que ha sacado la razón y cuya fuente es el digital de Sputnik. Señor Palacios, si cayera o si explotará la central de Zaporilla, su opinión, ¿quién sería el principal responsable? ¿Los rusos o los ucranianos? ¿O una operación de falsa bandera? No me tengo ninguna duda de que serían los ucranianos porque ya lo han hecho en varias ocasiones, comenzando por el gasoducto de Nord Stream, que seguro que todos nuestros televidentes recuerdan perfectamente cómo se nos bondió que había sido Rusia quien había sabotado. Pero la central nuclear sería un desastre para toda Ucrania, principalmente para toda su gente. No solo para Ucrania, no solo para toda Europa. Esa radiación, acordémonos de la central nuclear que explotó en los años 90, que creó una nube radiactiva, ¿cómo era? En Novi. Justamente. Y afectó a toda Europa. O sea que, ojo con esto. Yo estoy leyendo esa misma información por Chernobyl, en todos los canales que sigo, y me merece credibilidad. Cuando hay información de ese tipo hay que estar muy al tanto. Entonces está muy bien que nos adelantemos a los acontecimientos y avisemos de que a Rusia no le interesa. Lo que le interesa es a Ucrania, que está perdiendo la guerra, hacer pasar a los rusos como unos locos, porque, claro, hemos dicho que puede afectar a la Europa occidental, pero es que Rusia está al lado. O sea, que es que, o sea, es absurdo que los rusos vean a hacer una voladura que podía provocar unos daños medioambientales y para la salud de las personas tan grandes como una nube radiactiva. También sería absurdo que lo hiciera Ucrania, que mataría a su pueblo, ¿no? Bueno, esas cosas parecen absurdas, pero los malos gobernantes las hacen. Esas son las que has llamado tú, que se llaman así correctamente, operaciones llevándola falsa, para ganarse a la opinión pública. Es decir, estos dirigentes malvados están dispuestos a sacrificar a su propia gente con tal de ganar la guerra de la propaganda, la guerra psicológica. Y, bueno, pues en estos últimos días Zelensky ya ha reconocido que sigue órdenes de la CIA y ese tipo de operaciones de la CIA se iban haciendo. Bueno, antes incluso de la creación de la CIA, seguro que tú conoces perfectamente la de la voladura del barco Maine en la bahía de La Habana en el año 98 que llevó a la intervención de Estados Unidos y a la independencia de Cuba. O sea, que esto es algo que, bueno, que a día de hoy ya nadie discute que se puede hacer. O sea, que los gobernantes son capaces de hacerlo. Pues don Rafael Palacios, como siempre, darle las gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. Un abrazo para todos los que nos están viendo y feliz verano.